Hola aficiados de Chivas. Fernando Gago rompe el silencio. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Fernando Gago está desconsolado por los desalentadores resultados de Chivas. Yo soy el principal culpable, dijo el técnico, cargando sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Ha dejado claro que no pondrá excusas físicas por sus malas actuaciones en ambos torneos. Los intentos de Fernando Gago de cambiar las cosas en Chivas no están funcionando. Intentó diferentes planteamientos tácticos y formaciones, pero ante León, una vez más, se enfrentó a la derrota. En una emotiva autocrítica, admitió que él era el responsable final de los resultados negativos. Aunque un error puntual contribuyó a la derrota, Gago prefiere no señalar con el dedo a sus jugadores. Para él, en el fútbol es un esfuerzo colectivo y el equipo necesita unirse para superar los obstáculos. Ahora, con los clásicos contra América acercándose, mantiene la esperanza de una remontada emocionante tanto en la Conca Champions como en la Liga MX para darle alegría a los fanáticos de Chivas. ¿Ustedes fanáticos creen que Fernando Gago tiene razón? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema. Porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.